Los científicos desarrollan nueva herramienta para imprimir biochics. La impresión 3D ha ganado popularidad en los últimos años, como un medio para crear una variedad de productos funcionales, desde herramientas hasta ropa y un dispositivo médico. Ahora el concepto de impresión multidimensional ha ayudado a un equipo de investigadores a desarrollar un método nuevo potencialmente más eficiente y rentable para preparar biochics que se utilizan para detectar y analizar los cambios biológicos asociados con el desarrollo de la enfermedad, agentes de bioterrorismo y otras áreas de investigación que involucran componentes biológicos. Los investigadores detallan cómo han cambiado las técnicas microfluídicas con litografía de viga y reacciones de superficie fotoquímicas para diseñar una nueva técnica de impresión de biochics. El método implica exponer a la superficie de un biochics a reactivos orgánicos específicos y luego usar un haz de luz bien enfocado para adherir los reactivos inmovilizados a la superficie del cheat. El proceso permite a los científicos exponer repetidamente un solo cheat a los mismos o diferentes factores e imprimir las reacciones en diferentes secciones del biochic. El resultado es un biochic que puede acomodar más sondas a las que se pueden lograr con las plataformas comerciales actuales. Esta es esencialmente una nueva impresora a nanoescala que nos permite imprimir más complejidad a la superficie del biochic que cualquiera de las técnicas comerciales actualmente disponibles y nos ayudará a comprender mucho mejor cómo funcionan las células y las vías biológicas. Un beneficio adicional de la nueva herramienta es que permite a los investidores imprimir de manera confiable en una variedad de materiales delicados, incluidos vidrios, metales y lípidos, en las escalas de longitud de las interacciones biológicas y sin el uso de una sola limpia. También permite a los científicos colocar sondas más reactivas en un solo cheat. Estas mejoras podrían en teoría reducir el costo de las investigaciones facilitado por el biochic. Ahora se están explorando formas de afinar su nueva técnica para crear estos biochic. Y se dijo, queremos poder registrar interacciones superficiales incluso más complejas y reducir nuestra resolución en una sola molécula. Esta técnica da lugar a un nuevo método de creación de biochic que deberían ser útil para todo el campo de investigación biológica o ópticas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!